DJ Sabi Yo soy el tomador, mi vicio es el licor Yo tomo de emborracho, perdido por amor Ya no tengo mi hogar, mi casa es un bar Triste es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Casa, casa y rodir, internacional Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Yo si me pidas que te olvide, nunca podré Porque estás en el fondo de mi corazón Y por siempre te amaré Y seguimos recorriendo Todo el Perú El y el guineo El rey de la inspiración Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Tú me pides que te olvide, pero no tengo valor Porque en mi corazón, salga una herida de amor Porque en mi corazón, por ti, sigue latiendo el mar Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidármelo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidármelo Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque en mi corazón, por ti, sigue latiendo el mar Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Y esto va para que te inspires, mi amor Los inspiradores del amor Y tú lo sabes Mochillas de mar La marca que impone Amor, que has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Amor, que has marchado lejos Tienes otro amante Tienes otro amante Eso no me interesa No te importó, mi cariño Ya no vuelvo, que has marchado lejos Ya no vuelvas a buscarme Amor, que has marchado lejos Amor, que has marchado lejos Tienes otro amante Tienes otro amante No te importó, que has marchado lejos No te importó, mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Amor, que has marchado lejos Amor, que has marchado lejos Y hay otra Digital Fish Stay ung